Géminis, Géminis, ¿cómo estamos? Bien, aquí estoy yo para leerte las cartas este fin de semana. Vamos a ver cómo va a estar vibrando la energía en tu alrededor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy activa, muy masculina. Bien, también vemos el impulso. Creo que puedes, cuidado con hacer cosas un poco extremas. Sí está bien de vez en cuando, bueno, salirse de esa zona de confort y explorar. No estoy en contra de eso, para nada, al contrario. Pero el salir a explorar y divertirte un poco no significa caer en el exceso. Mucho cuidado con eso, sobre todo porque también vemos esta carta en la que quizás en vez de ayudarte, esta búsqueda de la diversión y búsqueda del placer te pueda perjudicar. Entonces, para evitar estas cosas hay que evitar los extremos y sobre todo también la energía a todo lo que da. Las pasiones hay que controlarlas mucho, tenemos al emperador y tenemos al rey de bastos. Entonces hay que controlar mucho esa energía, mantenerla, va a estar muy fuerte. Entonces tu tarea es todas esas ganas, todas esas ganas de divertirte, de vivir la vida, de hacer cosas distintas. Si van a estar muy, 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 muy fuertes, tu tarea es tenerlas bajo control. No reprimirlas, ¿no? Si se van a hacer las cosas, sí, pero con medida, con serenidad, ¿vale? Entonces ese es el consejo para el fin de semana, Géminis, cuidado con las diversiones, cuidado con las pachangas, con las fiestas o con hacer cosas muy, muy, muy arriesgadas o peligrosas o que no habías hecho antes, ¿vale? Entonces mucho cuidado con esto. Excelente fin de semana, fuerte abrazo.